FACE IN YOUR FACE Hey, que onda? Hola, hola carambola Sean bienvenidos a un nuevo video del canal del Jose Yo soy el Jose Y el día de hoy les traigo un tutorial que creo que les va a gustar a todos ¿De qué trata el tutorial? Si te preguntas Pues el tutorial trata de nada más y nada menos de TikTok Un problema que creo que me ha pasado a mí Y así como me ha pasado a mí, le ha de haber pasado a un montón Sí, el problema es de TikTok ¿Cuál es el problema? El problema viene, no sé si alguna vez te ha salido la ventanita de borradores Cuando publicas un video y te sale borradores Y te has preguntado, ¿Qué son borradores? Pues el día de hoy te vengo a resolver qué son los borradores Y cómo evitar a que te salga esa cajita de borradores Así que, ¿Estás listo? Espero y esperes esto Pues como te estoy contando, los borradores no solamente son Un simple video borrado Sino que es una copia de tu video borrado No sé si te ha salido en la ventanita Que publicas tu video y te sale tu video original Y te sale también la ventanita de borradores Yo les voy a hacer un ejemplo Mostrándole mi celular en el que yo grabo videos para TikTok Si, es un Android Yo he grabado todo el tiempo con un Android Si es primera vez que te das cuenta, pues Qué bueno Y espero inspirar a otras personas Que no importa el teléfono que tú andes Lo que importa es tu contenido Y el mensaje que quieras transmitir Como el que te voy a transmitir el día de hoy Qué es, cómo aprender a eliminar esa carpetilla de borradores Borradores no es que tu canal esté bloqueado No, 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 no está bloqueado Ni tampoco es que tu canal esté privado de publicar videos Tampoco, simplemente es una ventanita que te sale Pues la pregunta es, ¿Por qué me sale la publicación en realidad? Y por qué me sale una copia en borradores Esa copia dura tres días ¿Ves? Dos Dura tres días Esos tres días va a durar Pero la pregunta es ¿Cómo diablos hago para lograr borrar eso? Que no me siga saliendo eso Ok Esa solución está fácil y sencilla ¿Cómo? Pues me voy para mi carpeta de caché Sí, como lo escuchan La aplicación tiene memoria caché O sea, no es la memoria caché que tiene la aplicación en tu dispositivo No, es la memoria caché de la aplicación ¿Qué hace la memoria caché? La memoria caché bien logra almacenar unos 16, 12 o hasta 30 gigabytes ¿Y cómo se llena? Se llena por cada publicación que hacemos O por cada video que visualizamos Ahora, ¿Cómo lo podemos llegar a borrar? Fácilmente te vas para las tres rayitas que tiene Te vas a donde dice Liberar almacenamiento No recuerdo cómo dice Pero te voy a enseñar Te voy a dar el tutorial cómo se hace Por medio de mi teléfono Te voy a mostrar Te vas para esa ventanita Y lo haces Y ahí simplemente Estás libre Liberas caché Por ejemplo Vamos a verlo Vamos a ver Yo dentro A mi teléfono Móvil Vamos a entrar a mi teléfono móvil Yo entro a mi teléfono móvil Le doy a TikTok Lo que me salga al inicio No importa Me voy Para Las tres rayitas Que tengo arriba En el lado izquierdo Le doy a las tres rayitas Y le doy donde dice Ajustes y privacidad Perdón Le doy a ajustes y privacidad Y luego dale ajustes y privacidad Vengo yo Y me voy Hasta abajo Donde dice Liberar espacio Yo le doy a liberar espacio Y ahí está Me aparece Caché Y descargas ¿Qué pasa con caché y descargas? Caché Es como dice ahí Ahí dicen las instrucciones Borrar los medios De caché Liberar espacio Etcétera Etcétera Todos ya lo sabemos El deber de nosotros Para evitar a que nos salga La carpetilla De borrados Lo que nosotros tenemos que hacer Es darle Borrar caché Y borrar descargas Si borramos caché Y borramos descarga Automáticamente Nuestro teléfono Lo estamos haciendo un bien Porque estamos liberando Todo aquel peso Que tenga adecuado Archivo que hayamos visto En este caso Yo ya lo había liberado Pero lo volví a liberar Para hacerles La muestra del video Porque a mi Me estaba saliendo Esa carpetita Que me decía Borradores Y me aparecía Siempre mi video original Ahora Que ya estamos En memoria caché limpia El deber de nosotros Es simplemente regresar Salirnos de la app Cerrar la app Y tranquilamente Mi hermano Bloqueamos Nuestro phone Y tranqui Y ya quedó Completamente limpia Nuestra memoria caché Podemos esperar Hasta 24 horas Para lograr publicar El otro nuevo video O 12 horas Si te vuelve a salir Ese error La verdad Las cosas Yo había visto En otras búsquedas Que me había dicho Que desactivara La aplicación Lo hice Pero no me funcionó Porque mi memoria caché Estaba completamente llena Igual mis descargas Estaban llenas Ahora Que fue Lo que hice Borrar mi memoria caché Y mi descarga Yo creo que Ni fueron 24 horas Tal vez 12 horas Creo que fueron A la hora Que vine a publicar Un nuevo video Y tarán Mi memoria caché Estaba al 100 Y mi video Solucionó El problema O sea Ya no me salió En borradores Así es como Se resuelve Ese problema Y Estoy haciendo Este tutorial Porque a mi Se me complicó Y espero Y le ayude A otras personas También Y es un video Pequeño Pero igual No se les olvide Suscribirse Dejar un hermoso Like Porque me van a estar Ayudando mucho En mi canal Y creo que Eso ha sido Todo por hoy Espero Y la pasen Muy bien Y que tengan Feliz Navidad Tate de ahí Hombre